No lo podrás creer, mira cuál era el trabajo de Nacho antes de ser cantante. Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, ha logrado ganarse el corazón de sus paisanos venezolanos por su magnífica forma de ser. La humildad y generosidad que tiene al momento de ayudar a los más necesitados han hecho que sea reconocido como un gran ser humano. Más allá del artista que año tras año suma éxitos musicales, Nacho Mendoza es conocido por crear una fundación llamada Nacho Apoya, donde ha beneficiado a muchos criollos. Y aunque no te hagas de sorprender con cada cosa que hace, este domingo reveló a través de su cuenta de Instagram una foto donde se puede ver que antes de ser artista vendía Chupi Chupi, sí, Chupi Chupi, los más populares bonae que se encontraban en cualquier rincón de Venezuela. Junto a la imagen colocó, la vida es un regalo y como era de esperarse, sus 5 millones de seguidores comentaron la instantánea para expresar que aman al ser humano que está detrás del cantante. Admirable Miguel, no olvidar jamás de donde venimos, eres grande de los grandes, mil éxitos y bendiciones. Saludos desde nuestra amada Venezuela. Mientras que otros colocaron, todo trabajo honrado dignifica. Gracias Nacho por compartir con tu fan esa faceta pasada tuya, grande. Para más información suscríbete a Queimar Mix, tu canal. Gracias. Si te gustó, comparte en tus redes sociales con familiares y amigos.